Si es muerte súbita parece, mira que cango más bonito, que lo tiran por primera vez al trote en su carrera deportiva, el público que se pone de críe, el público que vibra, el público que se emociona, ahí tenemos este plan y nosotros también nos tenemos eufóricos porque la tensión que se estaba viviendo aquí, ustedes me van a perdonar, pero impresionante el cango ejecutado por el puntal de Efraín Pereira Alcuntala, Juan Espino el Trota.